Yu-Gi-Oh Unbox Hola nuevamente, el día de hoy traemos un unboxing de esta cajita de sobres de la expansión de Toonkaos entonces en esta ocasión es la versión en inglés que la verdad es un poco difícil de conseguir actualmente pero curiosamente pues en mi distribuidor local de Yu-Gi-Oh pues la pude encontrar y pues nada, entonces vamos a comenzar con el unboxing esperando pues bueno alguna de las cartas que van a ver a continuación y pues por qué no alguna de esta rareza de edición coleccionista entonces en esta ocasión voy a comenzar con el lado izquierdo con la parte superior y pues bueno vamos a empezar a ver qué tal nos va el mascarado ácido permítanme déjenme voy poniendo aquí magro de la fe vaya bueno vamos a dejarlo aquí por lo mientras esto pinta bastante bien vamos a seguir y bueno con los demás me voy a ir muy rápido vamos a ir con la carta principal porque la verdad es que se repiten bastante entonces nos vamos a quedar con las de una mayor rareza y las demás las vamos a seguir caos space entonces como les comentaba esta cajita ya estaba ahí prácticamente abandonada en la tienda y pues bueno pregunte en realidad me importaba bastante ajá miren damar pia tun les comentaba me importaba bastante el idioma porque las había encontrado en español pero en inglés ya estaban bastante caras entonces en la versión en inglés pues salió bastante bien eterno al caos bueno vamos a seguir esto es un terror y acá si llegamos a la mitad otro angelito caballero de la sublimación y bueno ahora vamos por la parte derecha un terror un terror microcoder Hasta ahora nos han salido algunas que no tenía, entonces bueno, eso ya es algo Valkyria Perfecto, esto tampoco lo tenía Ahora que, hasta ahorita vamos bastante bien Vamos a ver qué más nos espera Un page flip Bueno, la primera que nos sale Vamos a ver qué más viene Ya casi terminó Chaos Valkyria Otro héroe ha sido Entran al caos Y nos quedan cuatro Y creo que aún no nos ha salido Otra ultra rara Calle de la sublimación Esta no salió otra vez Ok, yo tengo que sacar A la sublimación La sublimación La sublimación İşte la sublimación En la sublimación No, yo tengo listo Nie la sublimación Y bueno, pues vamos por el último, vamos a ver unas dos ultra raras, y pues bueno, vamos a ver, Evocador EVEK. Pasando al resumen, nos salieron dos de las cartas que buscábamos, que son Toon Page Flip e Immortal Fenix Gear Fred. La caja nos costó unos 80 dólares, y las metalizadas suman aproximadamente 49 dólares. Les pongo también el top de cartas según su precio, y pasamos a la favorita, que en este caso es Immortal Fenix Gear Fred. Y bueno, muchas gracias, y nos vemos hasta el próximo Yugi Unbox.